Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar desde cero este ciclo de primaria. Me habían preguntado, profesor, todos los días son a las seis de la mañana. No. Los lunes a viernes de cinco y media a seis y media y sábado y domingo de seis a ocho de la mañana. Así voy a poder cumplir con el desarrollo de todas las preguntas del ciclo que hice en tres meses. Un mes, un mes, un mes con este horario y termino todas las preguntas en clase. Muy bien. Tenemos los cuatro bloques. ¿Cuál es el orden de los cuatro bloques? Para que tengan una idea de cómo se va a resolver. Porque hay maestros que dicen, tengo problemas con variables. Tengo problemas con ejercicio de matemática. El orden va a ser el siguiente. Primera semana, comunicación. Segunda semana, personal social. Tercera semana, ciencia y ambiente. Y cuarta semana, matemática. Así va a ser el orden de desarrollo. Y también es el orden o índice del PDEF. Entonces, vamos observando, vamos viendo esto. A lo largo de las áreas, a lo largo de las cuatro áreas, están impregnadas, se trabaja justamente con qué? Se trabaja con la retroalimentación. Entonces, vamos viendo que sí, tenemos una retroalimentación descritiva y también tenemos una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Vamos viendo y vamos observando que en las casuísticas solamente encontramos estos dos tipos de retroalimentación. Es bien raro, es bien escaso encontrar una alternativa que tenga retroalimentación elemental. Por el simple hecho que la retroalimentación elemental solamente, la retroalimentación elemental solamente es decirle si está bien o está mal, si se equivocó o no. Lo cual haría breve a una alternativa y sería fácil de eliminar. La retroalimentación descriptiva, muchos maestros la hacemos, la utilizamos. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros como maestros explicar, mencionar, señalar los errores, indicar lo que tienen que mejorar los alumnos. Pero esto le quita la oportunidad a los estudiantes de que reflexionen, de que se den cuenta de cuál es el procedimiento adecuado o correcto. Entonces, por esa razón, nos vamos a dar cuenta que la retroalimentación descriptiva se debe eliminar en las casuísticas. Esta retroalimentación descriptiva por descubrimiento, vuelvo a repetir, están en las cuatro áreas de primaria. Comunicación personal, social, matemática y ciencia y ambiente. Entonces, si ustedes quieren hacer un desempate entre dos alternativas que están muy cercanas, quieres tener la seguridad de qué alternativa marcar, pues la retroalimentación descriptiva es la que se debe eliminar. Estos son los verbos que ustedes van a ver que tienen ese sentido. Ahora, por otro lado, ¿en qué consiste la retroalimentación por descubrimiento reflexiva? ¿Qué es aquella que es la respuesta correcta? ¿Es aquella que es la más adecuada o que es la más pertinente? Tiene una serie de verbos y estos verbos son orientar, guiar, trabajar junto con ellos. U otra acción mediante preguntas. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos observando, vamos viendo que es la retroalimentación por descubrimiento reflexiva. Cuando el profesor le da la oportunidad a los alumnos que trabajen, por eso tal y se trabaja junto con ellos, ello es bueno, es significativo, porque los alumnos son protagonistas de su aprendizaje. Ese protagonismo se ve reflejado en verbos. ¿Cuáles son los verbos? Orientar, guiar. Y cuando las preguntas tienen la función o el objetivo de que los estudiantes reflexionen y puedan llegar al aprendizaje, esa alternativa marca la respuesta correcta. Pero hay que tener cuidado, sí, porque a lo largo de estos dos últimos años me he dado cuenta que hay alternativas que tienen preguntas, pero estas preguntas no logran la reflexión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas preguntas que no logran la reflexión. Hay preguntitas que sí, no logran la reflexión y hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos viendo. Vamos observando el enfoque comunicativo textual. Este se refiere que en las casuísticas vamos a emplear palabras, expresiones o frases que puedan comunicar. Es decir, el enfoque comunicativo textual hace énfasis en palabras, expresiones, frases que puedan comunicar. Y vamos eliminando las alternativas, vamos eliminando las alternativas en las que se hace énfasis en letras, sílabas, pronunciación o nomatopeya. Sí, a lo largo de estos años me he dado cuenta que en el enfoque comunicativo que está tanto en inicial, primaria y también en comunicación secundaria, se eliminan estas alternativas donde se hace énfasis en que solamente el alumno o el niño identifique las letras o identifique las sílabas que compone una palabra. Entonces vamos viendo que sí, eso se elimina. O cuando hace ejercicio de pronunciación, también se elimina y hay que descartarlo porque no va a ser una respuesta adecuada, no va a ser una respuesta correcta. Muy bien. Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos observando que se debe partir siempre de los saberes previos. Sí, el enfoque comunicativo que está enmarcado en el enfoque por competencias también hace énfasis, también hace énfasis en qué? Hace énfasis en partir de los saberes previos. Siempre hay que preguntarle, hay que preguntarle para que los estudiantes puedan tener esta consideración de partir de lo que conocen, de partir de lo que saben. Muy bien. Ahora sí, vamos viendo, vamos observando que este partir de los saberes previos es importante, es tan importante porque está en las tres competencias del área de comunicación. Tanto él lee, escribe y se comunica oralmente. Además, vamos observando que se debe trabajar la anticipación de la lectura. Es decir, se va a preguntar al estudiante para qué puede expresar lo que cree que dice el texto basado en imágenes u otras ayudas visuales. ¿Y por qué piensa eso? ¿Por qué dice? ¿Ya? Es decir, que los estudiantes puedan hacer predicciones o hipótesis de lectura. Hipótesis de lectura. Muy bien. Vamos ahora observando un tema que ha sido motivo de reflexión, un tema que ha sido motivo de refuerzo, que son los niveles de comprensión de lectura. Y en estos niveles de comprensión de lectura debemos aclarar que hay dos niveles que se centran en la información. Cuando vemos preguntitas de este tipo, tenemos información acá. Sí, tenemos información. Una va a ser información explícita. ¿Por qué información explícita? Porque está al ojo, porque es evidente, porque se puede ver. Por ejemplo, una pregunta explícita, una pregunta literal, sería cuál es el título de la diapositiva. Y el título de la diapositiva, el título de la diapositiva, vamos viendo que va a ser niveles de comprensión de lectura, niveles de comprensión de lectura. Vamos observando que si tú utilizas las palabras que están ahí escritas, que están ahí al ojo, hablamos del nivel literal. Y aparece también con acciones como recuperar, recuperar información del texto. Esas preguntas son de nivel literal. También tenemos, también tenemos preguntas donde los estudiantes, los niños, ordenan cronológicamente. Es decir, van a ordenar cronológicamente, pero van a basarse en información literal que está contenida en el texto. Muy bien. Vamos. ¡Ah! Los mensajes, ¿verdad? No lo había desactivado. Gracias. Muy bien. Ahora sí. A ver. Vamos viendo lo siguiente. El nivel literal permite el cambio por algunos sinónimos. Sí, esto es algo que le he agregado a la nueva diapositiva. El nivel literal, me he dado cuenta, en los exámenes más actuales, en los exámenes más recientes, nos vamos dando cuenta que, sí, en el nivel literal, actualmente, desde el 2022, desde ahora en el 2023, me he percatado, me he dado cuenta que permite algunos cambios por sinónimos. Profesor, pero si por sinónimos ya no son las palabras exactitas. Sí. Ojo. En las preguntas actuales, sí. Se cambia por algunos sinónimos o se cambia por algunas expresiones en sus preguntas y respuestas. Ahora también vamos viendo el nivel diferencial. Es decir, trabajar con la información implícita, donde se va a inferir el significado de una palabra o expresión. Y vamos viendo también el propósito del autor del texto. La información diferencial trabaja con información que no está escrita, que no aparece en el texto. ¿Sí? Esa es la diferencial. Por ejemplo, te preguntaría ¿cuál es el propósito de esta diapositiva que se titula niveles de comprensión de lectura? Y el propósito de esta diapositiva no está escrito, no es literal. Si fuese literal, diría, acá estaría escrito, ¿no? En algún, alguna parte del texto diría el propósito de esta diapositiva es diferenciar los niveles literal y diferencial. Pero no dice eso. Tú lo deduces, tú lo piensas. Por esa razón, por esa razón, entonces, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a dar cuenta que estamos ante una pregunta inferencial, ante una pregunta que busca información implícita, información que no está escrita en el texto. ¿También te doy un truco? Sí, también te doy un truco. ¿Ya? Ahora vamos observando, vamos viendo que hasta el proponer títulos al texto, sí, nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Cuando tenemos alternativas donde se proponen títulos, ¿ya? Se proponen títulos del texto, esto no es opinión, esto es de nivel inferencial. Ya tenemos que tener claro ello. Ojo, ojo. Muy bien, la mejor forma de saber o reconocer el nivel literal o inferencial es sabiendo que la información está escrita o no. Ahora sí nos vamos, ahora sí nos vamos a las alternativas. ¿Ya? Muy bien, vamos observando entonces lo siguiente, vamos viendo para poder, para poder trabajar. entonces, vamos observando, a ver, nos vamos a la casística, a la página 1. Vamos viendo. Aquí, en la página 1 del material Word, sí, del material Word, ¿ya? es la primera clase de este ciclo, ojo que en el PPT, en el PDF, les he incorporado algunos análisis, ¿ya? Muy bien, vamos viendo ahora. Los estudiantes de sexto grado leen un texto, del cual extraemos el siguiente fragmento. ¿Qué te parece? Me preguntó ella. ¿Qué cosa? Mi amiga. Toño, ¿me estabas escuchando o no? Claro, por supuesto, ella respondí. Ah, yo también tengo un amigo medio loco que pesa como 100 kilos y es bailarín. El padre trabaja en una ciudad submarina cerca de Buenos Aires y a veces nos lleva con él en un submarino familiar hasta el fondo del mar. Una vez casi chocamos con una ballena. Me gustas, dije. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Me preguntó, dejando de caminar. Ahora tardé unos segundos en darme cuenta de lo que había dicho. Cuando conseguí repetirme mentalmente las dos últimas palabras pronunciadas, me puse colorado y me empezaron a temblar las piernas. Quedé mudo. Ahora vamos viendo. ¿Cuál de las siguientes preguntas permite evaluar la habilidad de los estudiantes para localizar información explícita en este texto? Información explícita. O sea, nos pide literal. ¿Ya? Literal. Muy bien. Vamos viendo entonces. A ver. ABCD. ABCD. A ver. Eso lo puedo hacer en una maratón de ciencia y tecnología. Y los maestros que quieren ciencia y tecnología están en el drive. ¿Ya? Están en el drive. En mañanita pueden ver el video de variables. Está en 15 y 16. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora sí. ABCD. 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 Gracias. Gracias. Y vamos viendo por qué la chica se detuvo. Eso no aparece escrito. No aparece escrito en el texto. La chica se detuvo por tal razón. Por eso se va la A, porque la respuesta no está escrita tal cual. La B. ¿Se no se queda? Se queda, se queda. La respuesta está escrita. Es de nivel literal. De nivel literal. Muy bien. Vamos viendo ahora lo siguiente. La alternativa C. A ver, vamos con la alternativa C. Levantó la mano maestra Roxana Castillo. Maestra Roxana Castillo, sí. Sobre este tema. Le escucho. Sí, maestro. Buenos días. Una consulta. La semana pasada, en este mismo... Puede ver el horario de CIT, maestra, en el drive, sí. Por favor, estoy cumpliendo un horario y estoy dándole a la última clase. Sí, maestra Roxana Castillo, por favor. Nos habíamos quedado la semana pasada en la matrimonio. ¿Lo puedo reprogramar de 8 a 10? ¿Sí? Para que estén contentos con eso. Por favor. ¿Ya? Bueno, no entiendo. Porque habíamos quedado en la matrimonio, creo. Por favor. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos viendo ahora lo siguiente. ¿En qué lugar se desarrolla esta historia? Pues dice acá en Buenos Aires, ¿no? Dice en Buenos Aires. Entonces vamos viendo, vamos observando que no te dice que ellos están en Buenos Aires. Lo que aparece acá es esto. Lo que aparece acá es que el padre trabaja en una ciudad cerca de Buenos Aires. ¿Ya? Por esa razón, vamos viendo, se va. ¿En qué lugar se desarrolla esta historia? No sabemos, no aparece, no se dice. Muy bien. Vamos viendo ahora lo siguiente. ¿La ley de eso se queda? Se va. Se va. Se va. Profesor, pero acá dice mi amiga, ¿no? Está hablando de una amiga. Le está diciendo, ¿qué te parece mi amiga? Pero la relación entre los dos que están hablando, no sabemos si existe una relación de amistad. No dice si hay una relación de amistad o si son enamorados. Por eso se va. Para información explícita o nivel literal, la respuesta tiene que estar escrita en el texto. En el texto. ¿Ya? Maestra Madelena, te escucho. Sí, profesor. O sea que necesariamente tiene que estar, en el caso de esta pregunta, a los 100 kilos es del amigo y no dónde vive lo que usted acaba de decir cerca de Buenos Aires. No, tiene que decir necesariamente en Buenos Aires para que sea explícita. Gracias. No. ¿En qué lugar se desarrolla esta historia? Tendría que decir, esta historia se desarrolla ahí. Ajá. ¿Sí, maestra? Sí, sino que como decía, cerca de Buenos Aires, yo también dije que eres explícita, pero ¿qué dice ahora? Pero él dice el padre. Él dice el padre, pero está loco. Claro. Claro. Gracias. Ya, listo. Pues hay que estar atento a las palabras, ¿sabes? Las palabritas. Una palabra pierden. Hay que estar bien atento. Por eso es el horario de las mañanas. Nadie interrumpe. Muy bien. Vamos viendo. Los estudiantes de cuarto grado leen un texto del cual se ha extraído el siguiente fragmento. Inés Melchor debutó en las carreras cuando tenía 13 años. Era una competencia de 5 kilómetros en el colegio. No se había preparado y se inscribió porque sí. Ganó. Iluminado, Mauricio Rivera, su profesor de educación física, la adoptó en sus entrenamientos. Los 3.000 metros planos que eran el objetivo. De ahí vendrían los 5.000. Llegaron los campeonatos nacionales y los internacionales. Los sudamericanos de menores, los panamericanos juveniles, los juegos bolivarianos, sudamericanos y panamericanos. En todo subió al podio. Inés, aunque pequeñita, era imbatible. Desde muy chica fue su estilo siempre notable. Aunque se dejaba desafiar por nadie en la pista, una vez una brasileña quiso adelantarla en un sudamericano juvenil en Guayaquil. Inés le llegaba al hombro pero no se dejó. Ella es eso. Un corazón y una garra tremenda. Dice Marita Lex, jefa de las delegaciones deportivas peruanas en el extranjero. Quien conoce Inés desde el 2000. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para evaluar la capacidad de los estudiantes de reflexionar sobre el contenido? Profesor, no he explicado sobre reflexionar sobre el contenido. Te voy a explicar. Los dos primeros niveles, los dos primeros niveles, literal, inferencial, trabajan con información. Trabajan con información. Entonces vamos observando que hay un tercer nivel que es el nivel crítico-criterial. Sí, diapositiva 6. Profesor, ¿por qué no explica la diapositiva 5? Porque la diapositiva 5 es tan buena que prefiero dejarla para mañana, que ya estamos con el nuevo grupo. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo ahora lo siguiente. Nivel crítico-criterial. Y el nivel crítico o criterial trabaja con opinión. Trabaja con opinión. Trabaja con la reflexión del contenido del texto. Una manera muy fácil de reconocer las preguntitas de reflexión del contenido es la siguiente. Una manera fácil de ver la reflexión del contenido es los verbos. Si te fijas en las preguntas, no es importante, es una mala estrategia, está mal y repubicado en el canal de YouTube. Utilizar los interrogativos, que, cómo, cuánto, dónde, por qué, quiénes, cuáles, no, no te va a permitir identificar los niveles literal, inferencial o crítico. No, es una mala estrategia. ¿Ya? En cambio, si tú te fijas para el caso de nivel crítico-criterial, los verbos, vas a poder encontrar la opinión. ¿Qué les parece? ¿Qué parte del texto les gustó más? Consideran qué, qué piensan de, si te llamó más la atención, qué opinan o si estás de acuerdo con... Y si a esto le complementas con un por qué, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que con los verbos están opinando. Los verbos aparecidos arriba son siempre de nivel crítico o criterial. Cada vez que veas un parece, un gusto, un considerar, un pensar, un opinar, un llamar más la atención o estar de acuerdo con, te vas a dar cuenta que son verbos de nivel crítico o criterial. Vamos observando también el verbo creen. Este verbo creen que puede usarse para una pregunta inferencial o crítica. Un ejemplo. Ya vamos con un ejemplo del creen. Yo creo que su dibujo representa una uva. Ah, está interpretando, está infiriendo qué representa el dibujo. Por esa razón, este creo, el verbo creer, está en nivel inferencial. Vamos a marcarlo así y el crítico lo vamos a poner en verrecito. En cambio, si dice, yo creo que el personaje actuó mal debido a que fue egoísta. Yo creo que el personaje actuó mal. Oiga, está opinando. Ah, este creo, en esta ocasión, se utiliza para nivel crítico. Si yo creo que su dibujo representa una uva, más que todo estoy interpretando, infiriendo a qué se refiere. Y en la parte inferior, yo creo que el personaje actuó mal debido a que fue egoísta. Está opinando, está opinando. Muy bien, entonces, la opinión es diferente de recuperar información. ¿Verdad? Muy bien. Vamos viendo. Bueno, maestros, entonces, bueno, maestra Ana María, lo arreglamos luego, ¿ya? No, la falta de respeto es de ustedes, creo. Muy bien, vamos viendo ahora sí. La opinión es diferente de recuperar información, ¿ya? La opinión es diferente de recuperar información. La información nos indica hechos, nos indica acciones. Vamos a identificar, a ver, quiénes son. Vamos observando que la información, por ejemplo, tiene, las papas fritas son crocantes. O la educación virtual es aquella que se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Y, en cambio, la opinión se basa en la información. Me gustan las papas fritas porque son crocantes. Entonces, la educación virtual no es adecuada para nuestra realidad peruana porque no todos tienen acceso al uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Vamos observando que sí. Yo le estoy agregando opinión porque acá dice porque son crocantes. Acá le agrego opinión porque dice que no es adecuada para nuestra realidad porque no todos tienen el acceso. Entonces, en otras palabras, para opinar necesito basarme en la información. ¿Ya? Necesito basarme en la información. Muy bien. Vamos viendo entonces lo siguiente. ¿Ya? Vamos observando lo siguiente. Vamos viendo que sí. Me gustan las papas fritas. Está aquí, está aquí la información. Luego le agrego mi opinión al decir porque son crocantes. Y vamos observando la educación virtual. ¿Ya? La educación virtual. Está escrito acá como información. Y dice el uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. ¿Ya? Muy bien. Maestros, ¿puedo reprogramar en otro horario lo que me están pidiendo los maestros del primer grupo? ¿Sí? Por favor. Muy bien. Ahora sí. Vamos viéndonos a los pasos. Ahora sí. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para evaluar la capacidad de los estudiantes de reflexionar sobre el contenido? Vamos. ABCD. ABCD. A ver. ¿Cuál? ABCD. ABCD. ¿Cuál? ABCD. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos viendo entonces. Hay que reflexionar sobre el contenido del texto. La A, ¿se hace qué edad? Se va, se va. Se va, muy bien. Vamos viendo que se va. ¿Qué, por eso te gusta practicar? Profesor, es opinión, ¿esa te gusta? Sí, pero no está opinando sobre la información que está en el texto. Hay que opinar sobre la información que está en el texto. Se va la A. Muy bien, vamos viendo entonces. Entonces, ¿la B, esa se queda? Se va, se va, se va, se va. Si te pide el tema, el tema no es opinar. Si te pide el tema de qué trata principalmente ese texto es el nivel inferencial. Se va. Aparte, no está opinando. Mejor es buscar información, opinión. La C, ¿esa se queda? Se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, porque está el verbo pensar, está el verbo pensar. ¿Qué piensas sobre la personalidad de Inés Melchor? Acá está lo que había explicado en el PPT. En el PPT es, utiliza la información del texto para opinar. Igual acá, acá dice, ¿qué piensas sobre la personalidad de Inés Melchor? Y vamos viendo que sí, va a opinar, ¿qué piensas? Y sí, Inés Melchor es parte de la información que está acá. Si opinas sobre la información del contenido, eso es de nivel crítico-criterial. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo. Bueno, ya. Vamos, vamos describiendo lo siguiente, ¿ya? Parece que hay maestros que están molestos. Muy bien, ahora vamos a poner. ¿Qué piensas sobre la personalidad de Inés Melchor? Muy bien, vamos viendo entonces, ¿qué piensas sobre la personalidad de Inés Melchor? Vamos observando qué es la respuesta. Porque en la D es solamente información. ¿Cuál fue la primera competencia en la que participó Inés Melchor? Muy bien, vamos observando lo siguiente, ¿ya? Vamos viendo lo siguiente, a ver. Ya. Vamos identificando entonces, a ver, a ver, a ver. Siguiente pregunta. Como parte de una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado están escuchando audios de leyendas de animales. En este contexto, el docente les propone analizar la leyenda del jaguar. A continuación, se presenta un fragmento de la grabación. Cuentan por ahí que hace mucho tiempo el jaguar era el único rey de la selva. Su gran fuerza y habilidad lo hacían sentir orgulloso. Esto le permitía dar órdenes a todos los animales que atemorizados lo obedecían. Y así fue, hasta que un grillo se cansó de cumplir sus mandatos. Entonces, decidió retarlo a una pelea. El docente propone a los estudiantes realizar una pausa en la grabación para dialogar sobre el contenido de este fragmento. ¿Qué comentario los estudiantes evidencian acá en deducir información implícita? Vamos, deducción implícita. Palabras que no están escritas. A ver. 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 bien entonces ahora lo siguiente a ver la A ya se queda se va se va se va porque vamos a buscar las palabritas que están ahí adecuadas vamos observando ahora si vamos viendo este grillo no aguantó más ya este grillo no aguantó más vamos viendo un grillo se cansó de cumplir sus mandatos si esto está escrito ahí es el nivel literal muy bien vamos observando entonces lo siguiente ya vamos observando vamos viendo si dice que es gracioso este es el nivel crítico es gracioso que está opinando muy bien vamos viendo ahora la C los otros animales no se enfrentaban al jaguar porque pensaban que este les podía hacer daño porque pensaban que este les podía hacer daño eso en este escrito no menciona ahí otros animales no menciona aquí se enfrentaban no mencionaba aquí poder hacer daño si tiene la mayor cantidad de palabras que no están escritas en el texto este es el nivel inferencial la respuesta es la alternativa C muy bien vamos viendo entonces lo siguiente vamos viendo a maestra modelfa a ver si maestra modelfa te escucho si profesor muy buenos días por favor en esta preguntita porque no podría ser la B tampoco está en el párrafo si pero es gracioso que es opinión maestra ajá estoy opinando que esto es gracioso o sea esto que está escrito acá de blanco menciona opina que es gracioso ajá ya una preguntita entonces información implícita siempre me tengo que pensar solamente este de nivel inferencial y no criterial si implícita es inferencial siempre maestra ajá listo gracias profesor listo muy bien listo ahora si vamos viendo si ese es inferencial un docente propone propone a los estudiantes de cuarto grado deducir el tema central de un texto expositivo cuál de las siguientes estrategias es adecuada para ese propósito a ver vamos viendo ABCD ABCD ok ok Gracias. 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 ¿La ves? ¿Eso se queda? Te vas. Te vas. Te vas. Muy bien. Vamos viendo. Acá se va. Reconocer la silueta del texto. Describir la imagen de la compañía. Y tomando en cuenta esto, deducir de qué trata. Uy, solamente la silueta y una imagen. Con eso no te garantiza deducir o inferir el tema. Así que vamos viendo ahora la C. Vamos viendo con la C. La C. ¿Eso se queda? Te vas. Te vas. Vamos a compararlas. Una maestra dijo, profesor, ¿cómo hago? Estoy entre dos alternativas y no estoy segura. Muy bien. A ver. Dice acá surreal las ideas que se repiten en el texto. Y luego copiarlas en una hoja aparte. Sobre esta base, deducir las ideas principales y secundarias. No te pide deducir las ideas principales y secundarias. ¿Cuál es el propósito? Deducir el tema central. En cambio, si te fijas en la D, identifica las ideas principales que se encuentran en cada párrafo. Ojo. Las deduces en cada párrafo. Determina lo que tienen en común. Esto lo que tienen en común son las ideas que se repiten, por si acaso. Y a partir de ello, deducir de qué trata el texto. Ahora, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Es una pregunta para encontrar qué. ¿De qué trata el texto? El tema central. El tema, maestra. Muy bien. El tema, el tema. Entonces, la que está cumpliendo el propósito es este. Deducir de qué trata el texto. ¿Por qué te pide el propósito? Deducir el tema central. La C se va porque se está saliendo el propósito. En la C dice, deducir las ideas principales y secundarias. Eso no te está pidiendo el ejercicio. Por eso siempre es bueno leer bien la casuística. La respuesta, la alternativa D. La alternativa D. Hay que cumplir con el propósito de un ejercicio. Por ejemplo, la docente de primer grado tiene como propósito que los estudiantes lean mediante sucesión de palabras conocidas. Para ello, les presento primero la letra de una canción que ellos conocen escrita en un papelógrafo. Y luego la cantan juntos. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que la docente realiza a continuación, considerando el propósito establecido? A, B, C, D. 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 Vamos viendo. Tienen que tener en cuenta también cómo debe ser la retroalimentación. ¿Va? ¿Cómo va a ser la retroalimentación? La A se queda Se queda Se queda Se queda Primero pedirles que ubiquen Los que van a ubicar son los estudiantes Los que hacen la acción principal son los estudiantes Ellos son los protagonistas Van a ubicar las palabras que les resulte familiar Lo cual va con el propósito Leer mediante asociación de palabras Conocidas Palabras conocidas, palabras que les resulte familiar Son expresiones similares Vamos viendo Que le buscan lo que dice la palabra O expresión que le sigue O expresión que le sigue Muy bien, vamos viendo En la página 2 Del Word de comunicación En la página 2 Ahora, si los estudiantes Ubican, están protagonizando Es retroalimentación reflexiva Por descubrimiento Vamos ahora con la alternativa B La B, esa se queda Se va Se va Se va Se va La profesora es la que subraya Solamente los alumnos dibujan Eso está mal ¿Ya? No cumple También dice explicarles Sí Ah, explicarles También eliminamos Retroalimentación descriptiva Muy bien, maestra La C, esa se queda Se va Se va Se va Muy bien La palabra prohibida Letra Letra Y si escriben en sus cuadernos eso Solamente Transcribe Y la D, esa se queda Se va Se va Se va Se va Y encima solamente letras sueltas Palabra prohibida Letras sueltas Las ordena Por esa razón Las letras sueltas Claro ¿Ya? La respuesta La alternativa A Está trabajando a nivel de palabras Y cristianés Y está mediante la retroalimentación Por descubrimiento O reflexiva Muy bien En el marco de un proyecto Para fomentar el cuidado personal Los estudiantes de quinto grado Están buscando información Sobre la procedencia De diversos utensilios de aseo En este contexto La docente ha propuesto En el siguiente texto Ahí está A ver Todo empieza en oriente medio Con el mismo Primera herramienta Para la limpieza de dientes De la antigüedad Consistía en un pequeño palo Extraído de un árbol Que se deshirachaba Por uno de sus lados Hasta conseguir Una especie de cepillito Luego allá en China Aproximadamente en 1500 Se crearon los primeros cepillos de dientes Se fabricaban con pelos de jabalí Que se cocían un hueso de buey Después en torno al año 1600 Mercaderes chinos Llevaron el cepillo de dientes A Europa Pero no fue muy bien recibido Este cepillo producía heridas En las encías Para que el cepillo de dientes Fue algo más suave Se sustituyeron las cerras de jabalí Por las de jabal Por fin En el siglo XX En Estados Unidos Se inventó un material clave El nylon Producto sintético Higiénico y resistente Que sustituyó definitivamente A los pelos del animal En la actualidad El cepillo dental de nylon Se ha convertido En un instrumento de uso diario E imprescindible Para la higiene burtada A ver Al finalizar la lectura La docente busca Que los estudiantes Reconstruyan la secuencia temporal Del texto Ojo Tienen que reconstruir La secuencia temporal del texto ¿Cuál de las siguientes actividades Es apropiada para ello? A, B, C, D A, B, C, D A ver A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D Gracias. ¿Qué palabras o expresiones cumplen con el propósito? Dice aquí que reconstruyen la secuencia temporal del texto. Entonces, pegas imágenes de los tipos de cepillos que se mencionan en la lectura, vamos a poner acá, y pedirles que lo organicen de forma cronológica. Eso de organizar de forma cronológica equivale a la secuencia temporal. Y es la secuencia temporal del texto. Y acá dice ayudándose del texto. O sea, está cumpliendo con el propósito. ¿Ya? Muy bien. Vamos, bien. Entonces, haga lo siguiente. La B. ¿Esa se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Vamos, bien. Entonces, proporcionales imágenes de cepillos dentales que se usan actualmente. Que, uy, pero las imágenes no son del texto. Así que se va a la alternativa B. ¿Ya? Y que lo comparen con las que aparecen en el texto. ¿Y dónde está la secuencia temporal? No hay en la B secuencia temporal. La C. ¿Esa se queda? Se va. Se va. Se va. En el texto porque dice secuencia temporal de texto. Profesor me dice la retroalimentación. ¿Quiere ver la retroalimentación? Perfecto. Pega imágenes. No hay problema. Porque los alumnos descubren. La A es retroalimentación por descubrimiento. ¿Quieren ver retroalimentación? Ya en la B. Pegar imágenes de cepillos y para que los comparen. Y que digan cómo han cambiado. Este es por descubrimiento. Pero se desvía del propósito. La C. Entregarles una hoja con imágenes y que ellos indiquen sin leer el texto de los años que se fabricaron. También es retroalimentación por descubrimiento. Las acciones lo están haciendo los alumnos. Solamente les da imágenes el profesor. Y darle imágenes, así como para motivar o para que recuperen sus saberes previos, está bien. Si le das un texto, si le das ya una ficha o cartilla donde estén las respuestas, donde esté el concepto, eso sí sería retroalimentación descriptiva. La D. Se va, se queda. Se va, se va, se va. Ya en la línea de tiempo ya está todo marcado. Y está la palabra prohibida. La palabra prohibida. Transcribir. Muy bien. La respuesta alternativa A. La alternativa A. Muy bien. Ahora, correcto. Cuando vamos viendo. A ver. La docente busca que los estudiantes desarrollen su capacidad para reflexionar sobre la función de las imágenes que acompaña el texto. ¿Cuál de las siguientes estrategias es adecuada para conseguir su propósito? Vamos. A, B, C. 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 Gracias. Ojo en reflexionar, a no que le diga la respuesta. Vamos, ABCD, ABCD. ABCD, ABCD. Muy bien, vamos viendo a ver cuál sería la respuesta adecuada, cuál sería la respuesta correcta. A ver. A ver. A ver. Ah, vean el propósito. Dice que reflexionen sobre la función de las imágenes que acompañan al texto. Preguntarles si habían visto cepillos fabricados con pelos animal como en las imágenes. Dialogan por qué creen que se usan animales. Oigan, no están reflexionando sobre la función de las imágenes en el texto. Estás hablando del contenido de las imágenes. Sí, dice preguntar, qué bonito, pero no está cumpliendo el propósito. Hay que ver para qué sirven esas imágenes, cuál es su función. No lo cumple la A, por eso se va la A. A ver. La B, eso se queda. 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 La B, eso se queda, 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 queda. Cuando hay discrepancia, yo entro. A ver, vamos a ver, viendo. Preguntarles si les parece que las imágenes ayudan a comprender mejor el texto. Después pedirles que digan cuál creen que fue el propósito del autor para incluirlas. La respuesta sería la alternativa C. Muy bien. ¿Cuál diferencia entre opinión y reflexión? Vamos viendo. Maestro, según esta diapositiva, opinión y reflexión, para este tipo de preguntas, opinión y reflexión, ¿hay diferencia? ¿Diferencia? No. Me han preguntado eso, por favor. Sin y al cabo, son de nivel crítico-criterial. Muy bien. Ahora sí, vamos viendo la D, la D. Otra. Maestra Rocío, me escribe el privado por WhatsApp, por favor, ¿ya? Si ya escribí algo en el grupo. Por favor, maestra Rocío. A ver, vamos a responder. Muy bien. Bueno, vamos viendo la D, indicarles que las imágenes favorecen una lectura más sencilla. Sí cumple el propósito de la función de las imágenes que acompañan al texto, pero como le está indicando, esto se va, ¿ya? La respuesta sería la alternativa C. La respuesta sería la alternativa C. ¿Ya? Vamos viendo. Vamos observando. Los estudiantes de cuarto grado se encuentran en una actividad de lectura. En este contexto están leyendo el cuento El tamboridero mágico de Gianni Rodaño. A continuación se presenta un extracto de este texto. Y el soldadito reprendió el camino para regresar a casa, andando y andando. De repente salieron tres bandidos del bosque. ¿La bolsa o la vida? Por amor de Dios, adelante, tomen la bolsa, pero les advierto que está vacía. Más o menos arriba o eres hombre muerto. Obedezco, obedezco, señores bandidos. ¿Dónde tienes el dinero? Lo que es por mí lo tendré hasta en el sombrero. Los bandidos miran en el sombrero, no hay nada. Por mí lo tendrías en la oreja. Miran en la oreja, nada de nada. Les digo que lo tendré incluso en la punta de la nariz si tuviera. Los bandidos miran, buscan, hurgan y naturalmente no encuentran ni siquiera una moneda. Vamos a marcar acá. Eres un desarrapado, dice el jefe de los bandidos. Paciencia, nos llevaremos el tambor para tocar un poco. Tómenlo, siento separarme de él porque me ha hecho compañía durante muchos años. Pero si realmente lo quieren, lo queremos. Me dejan tocar un poquito antes de llevársela. Así les enseño cómo se hace, ¿eh? Pues claro, toca un poco. Eso, eso, dijo el tamborilero. Yo toco y ustedes, y ustedes bailan. Y había que verlos bailarín, esos, verlos bailar a esos tres tipejos. Parecían tres osos de feria. Al principio se divertían, reían y bromeaban. Ánimo, tamborilero, dale al vals. Ahora la pulca, tamborilero. Adelante con la mazurca. Al cabo de un rato empiezan a resoplar, intentan parar si no lo consiguen. Están cansados, sofocados. Les da vueltas la cabeza, pero el encantamiento del tambor los obliga a bailar, bailar, bailar. Durante la lectura, un estudiante le pregunta al docente qué significa la palabra desarrapado. Uy, preguntar, pues, ¿significado de una palabra ya saben de qué nivel es esa? El docente busca orientarlo a que deduzca el significado de esta palabra a partir de la información que ofrece el texto. ¿Cuál de las siguientes estrategias es apropiada para este propósito? Vamos, ABCD, ABCD, a ver. ABCD. 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 Se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¿Por qué se va la A? Me dicen. Preguntarle a sus compañeros si ellos conocen alguno. A partir de esto, mira, el preguntarle está bien, pero la segunda parte está mal. Indicarles el término que tienen que considerar. El que está indicando es el profesor, la profesora. Y si le está indicando la respuesta, es retroalimentación descriptiva. Y la información descriptiva se elimina, se va. Así que vamos bien, entonces. A ver, la A se va. ¿La B, ya se queda? Se va, se va, se va. Se va por indicarle y mencionarle. La C, ya se queda. Se va, se va. Indicarle, indicarle. No le debe explicar. La retroalimentación descriptiva. Mira, ya se queda. Se queda, se queda, se queda. ¿Por qué dicen que se va? A ver, voy a ver por qué se va, ya, a ver. Solicitarle que cuente, profesor, solicitarle, está mal. Un momento. Habíamos dicho que hay expresiones que son infinitivos, englases. El enlace es el qué o la expresión a qué. Y luego una acción con un verbo. El que va a contar lo sucedido va a ser el alumno. A partir de esto, guiarlo mediante preguntas. ¿Y qué habíamos dicho al inicio de la diapositiva? Por eso la importancia de la diapositiva con los truquitos. Habíamos dicho que guiar, orientar, trabajar junto con ellos o otra acción mediante preguntas era retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Y les había dicho. Entonces, está muy bien guiarlo mediante preguntas. Y así él se va a dar cuenta. Mira, que se dé cuenta es retroalimentación por descubrimiento. Por sus verbos y porque tiene las palabras clave, la respuesta de la alternativa D. Ya, la alternativa D. En la alternativa A empieza con preguntarles, lo cual te pudo haber engañado. Pero date cuenta que en la segunda parte de la A está mal, porque es el profesor el que está indicando el término. La respuesta es la alternativa D. Muy bien. El docente busca que los estudiantes localicen información explícita del cuento. A ver. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para este propósito? A, B, C, D. A, B, C, D. A ver. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D, A, B, C, D. A ver. A ver. Vamos viendo. ¿La A se queda? ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! Y para comprobar eso hay que ir al texto. No puedes ahí confiar en tu memoria. Yo no confío en mi memoria tampoco. Dice en dónde buscaron, ¿no? Y dice acá, mira, dice que miran en el sombrero, dice que miran en la oreja, miran, buscan, hurgan, nada. En la nariz también buscaron, ¿no? Muy bien. Entonces sí está escrito ahí. Y cuando queremos información explícita, la respuesta tiene que estar escrita en el texto. ¿Para qué se usan los guiones en el texto? Vamos a ver luego que esto, sí, luego voy a explicar a cuando aparezca. Luego explico que es reflexión de los aspectos formales. Luego explico por qué, en qué consiste, ¿ya? Pero no es literal la B. La C, ¿cómo creen que es físicamente el tamborillero? Tienen que deducir cómo es físicamente el tamborillero. Tienen que deducir. Ese creen puede ser inferencial, puede ser crítico, pero el verbo creen nunca es de nivel literal. El verbo creen nunca se utiliza para información explícita. Y la D, ¿con qué intención pidió el tamborillero tocar el tambor? Como no está escrita la respuesta en el texto, no dice el tamborillero pidió el tambor para hacer bailar a los asaltantes. No dice eso. Por eso es de nivel inferencial la alternativa de. A ver, 55. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto o del cuento. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para este propósito? Vamos, facilito, con los verbos. Información, opinión, información, opinión. Vamos, ABCD. ABCD. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. A ver, información, opinión, información, opinión, voy a preguntar. La A, información, opinión. Información. Información, se va, información, chao, información. La B, información, opinión. Información. ¿Cómo te vas? Información, porque reflexión del contenido es opinión. La C, información, opinión. Información. Información, opinión. Muy bien. La D, información, opinión. Opinión, opinión. Por el verbo parecer y su complemento adicional, por qué. Muy bien, por qué. El verbo parecer estaba en nuestros truquitos, ya te había dicho, está acá en la diapositiva número 6. Por qué. No, el por qué solamente es un complemento, no es lo más importante. Lo más importante es el verbo parecer, gustar, pensar, considerar, opinar, llamar la mala atención o estar de acuerdo con. El por qué solamente aparece a veces, no siempre, no te guíes por ahí un por qué. O sea, cuando te pregunto cómo se llamaba el personaje, por qué, o sea, no significa que se convierta en crítico. Tengan cuidado, el por qué solamente es un adicional, no es el determinante que te indica que es reflexión en el contenido. Cuidado. Un docente va a comenzar la lectura de las brujas del autor Roatal con los estudiantes de quinto grado. En un primer momento lee un fragmento del inicio de la novela. Una bruja de verdad disfruta tanto eliminando a un niño como tú disfrutas comiéndote un plato de fresas con leche condensada. Debes saber que una bruja no golpea a los niños en la cabeza, ni les clava un cuchillo, ni les pega un tiro con una pistola. La policía coge a la gente que hace esas cosas, a las brujas nunca las cogen. No olvides que las brujas tienen magia en la punta de los dedos y un poder diabólico en la sangre. Pueden hacer que las piedras salden como ranas y que lenguas de fuego pasen sobre la superficie del agua. El docente busca que los estudiantes anticipen el contenido de la novela a partir de este fragmento. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ese propósito? Vamos, ABC, ABC. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Muy bien, vamos. Bien, entonces, ¿cómo pueden anticipar el contenido de la novela? Anticipara es anticipar, no comprender el fragmento. El fragmento nos sirve para anticipar. La A, ¿qué se queda? Se va, se va, se va, se va. ¿Qué haría? Se va, se va. Vamos viendo. No se fija en la novela. El contenido de la novela es una frase que hay que tener en cuenta. La B, ¿qué se queda? Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. El anticipo del contenido de la novela no va viendo qué continúa con... Después, la C, ¿qué se queda? Se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda. Pero, y vamos viendo, entonces, ¿qué tiene la Brujas de esta novela en la punta de los dedos? ¡Ah! Vamos viendo. Hay dos alternativas que quedan. En la de las brujas, se centra en el fragmento, se va, y la C, ¿cuál creen que podría ser el rol? ¡Ah! Con esos velos... Con eso, voy a mutear un ratito mejor, voy a mutear, voy a mutear. Muy bien, a ver. ¿Qué creen que podría ser el rol de las brujas en esta novela? Van a anticipar. Justamente, utilizan este fragmento, sí, el fragmento que está acá va a ser utilizado para anticipar el contenido de la novela. ¿Ya? Muy bien, vamos viendo, entonces, que tanto la A, ¿qué creen que harían si se encontraran con una bruja? Es una opinión libre, por eso se va la A. La B, ¿por qué dice el texto que nadie puede coger a las brujas? Está centrándose en interpretar el fragmento, no queremos interpretar el fragmento. ¿Y qué tiene la bruja de esta novela en la punta de los dedos? También vamos observando que pretende o requiere que se interprete el fragmento. No queremos el fragmento para interpretarlos, queremos el fragmento para que nos sirva para anticipar el contenido de la novela. La hipotetiza nuestra obra Mabel. Muy bien, ¿ah? Un docente va a comenzar la lectura de las brujas del autor Roald Dahl con los estudiantes de quinto grado. En un primer momento lee un fragmento del inicio de la novela. Una bruja de verdad disfruta tanto eliminando a un niño como tú disfrutas comiéndote un plato de fresas con leche condensada. Debes saber que una bruja no golpea a los niños en la cabeza, ni les clava un cuchillo, ni les pega un tiro con una pistola. La policía coge a la gente que hace esas cosas. A las brujas nunca las cogen. No olvides que las brujas tienen magia en la punta de los dedos y un poder diabólico en la sangre. Pueden hacer que las piedras salten como ranas y que lenguas de fuego pasen sobre la superficie del agua. La docente busca que los estudiantes anticipen el contenido de la novela a partir de este fragmento. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para este propósito? Vamos, A, B, C. A, B, C. Ah, la misma me dicen. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Vamos viendo entonces que esta pregunta viene en el nombramiento 2017. Tenía cuatro alternativas y ahora se repitió en el nombramiento excepcional de 2023. Sí, 2023 fue el año, en mayo le tomaron el examen. Vamos viendo que le cambiaron. Y la respuesta sigue siendo ¿Cuál creen que podría ser el rol de las brujas en esta novela? La pregunta anterior también. Los estudiantes del tercer grado están leyendo diversos cuentos sobre brujas. En este contexto leen el siguiente fragmento de la bruja Mon de Pilar Mateos. Con que en esto llegó un guardia y le dijo, esta dana no tiene collar, está prohibido. Que los animales circulen cinco ya. Tendrá que pagar una multa. Mejor un jamón, dijo la bruja Mon. El guardián se puso muy serio y la bruja Mon se asustó. Sacó sus ahorros de 300 años, pagó la multa y salió corriendo. Al finalizar la lectura, los estudiantes empezaron a comentar sobre el personaje principal del cuento. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia un conflicto cognitivo? A ver, vamos viendo. ¿Conflicto cognitivo qué es, profesor? Cuando tus conocimientos entran en duda, cuando estás sin certidumbre, no comprendes. ¿Sí? Cuando estás sin certidumbre, confundido, no entiendes, es conflicto cognitivo. ¿Ya? Vamos, ABC, ABC. ¿Sí? ¿Sí? No todas las preguntas que uno se formula son del conflicto cognitivo. La A, ya se queda. Se va. Se va. Se va. ¿Cómo se abrazo? Se va. Se va. ¿Cómo se abrazo? Me dio pena. Pero no está en duda, en incertidumbre. Se va la A. La B, ya se queda. 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 Voy a explicar por qué se queda. Voy a explicar qué ha pasado con la B. La bruja es distinta a las brujas de otros cuentos. O sea, sus haberes previos están en conflicto. Y no cuadra, ¿no? La bruja de otros cuentos. Ella se asusta con el policía. ¿Por qué se asusta si es una bruja y tiene poderes? Está en conflicto. Sus haberes previos. Sabe que otras brujas de otros cuentos tienen poderes. ¿Cómo se van a asustar? Y con un policía. A ver, vamos viendo. La C, ya se queda. Se va. Se va. Es una tonta. ¿Cómo va a pasear su rana cinco ya por la calle? Es una pregunta de duda. Es una pregunta como decimos. Opinión. Ay, pero qué tonta que es. Es una opinión sobre qué tonta que es esta bruja. Y si se pierde su rana, ¿qué hubiese pasado? Pero no está en conflicto sus haberes previos. ¿Sabes cómo sé que la B sí tiene saberes previos? Las brujas de otros cuentos. La B, ¿se va se queda? La B, ¿qué va? La B, ¿qué va? La B, está opinando. Me gusta mucho esta brujita. Y vamos viendo. La única pregunta es, ¿quién le hará su ropa? Pero no está en conflicto cognitivo. La respuesta, porque sus saberes previos están en conflicto, es la alternativa B. La alternativa B. Profesor, ¿dónde están sus saberes previos? Acá. Las brujas de otros cuentos son sus haberes previos. ¿Ya? Muy bien. Los estudiantes de tercer grado participan en un taller de lectura y escritura literaria de cuentos. Acompañados por el docente, los estudiantes están leyendo el siguiente cuento. Dicen que era una noche de gran tormenta. Tronaba y refusilaba que daba miedo. La zora andaba buscando a dónde meterse. Chorreando agua y tiritando de frío, llegó a un gran árbol. Ahí se refugió. En eso un refusil iluminó todo. La zora miró para arriba y vio que estaba debajo de un parral cargadito de uva maduras. La zora andaba muerta de hambre y le gustaban mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Pero, como los parrales son altos, no sabía cómo podía ser para alcanzar un racimo. La noche estaba muy oscura y empezó a decir, luz, 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 y saltaba. Luz, 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 y volvía a saltar y nada. Y así estuvo un buen rato saltando cuando alumbraban los refusilos. Y en una de esas se pegó con el hocico en un palo de parral. Y quedó medio asonzada. Ya vio que de ninguna manera iba a conseguir unas uvitas y muy enojada dijo, Va, para lo que me gustan, a mí las uvas. Luego de la lectura, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? Para reflexión sobre el contenido del texto, para descartar, ¿cuál es? Información, opinión, información, opinión. Vamos, descarta, escribe en el chat del Zoom y luego retroalimento. Vamos, información, opinión, información, opinión. Vamos, reflexión sobre el contenido del texto. Gracias. Gracias. A ver, vamos viendo. La A, información, opinión. Información, opinión. Información, opinión. Síganme la dinámica. Información, opinión. Ajá, se va entonces, por eso la A. La B, información, opinión. 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 No, muy bien. Dan razones. Y mira esta frase. ¿Están de acuerdo o no? Pero esa es cerrada. Es de opinión. ¿Es cerrada? ¿What? ¿Qué ha pasado acá? Ay, 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 ay. ¿Estás de acuerdo con? Es, estás de acuerdo. ¿Y qué te dice acá? Los verbos aparecidos arriba siempre. Son de nivel crítico o criterial. A ver, ¿qué me dicen? ¿Si es cerrada o no? ¿Están de acuerdo o no? Ah, ¿tu pregunta es cerrada? Sí, pero ¿sabes dónde se adiciona? Cuando den razones. Cuando dan razones, están opinando. A pesar que esto sea cerrado. Ah, ah, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? La C, la C, información, opinión. Información. Información. Y en el nuevo PPT del día, dime, ¿qué nivel es? Que propongan títulos. ¿Qué nivel es siempre? Inferencial. Inferencial. Inferencial, está acá. Bien. Entonces, eso lo descubrimos en el nuevo ciclo. Y lo incorporé en el PDF. Todas las reflexiones nuevas están ahí, le he cambiado, ¿sí? La C, pedirle títulos, es inferencial siempre. Maestra Mara Luisa Arevalo, cuando dan razones, los alumnos opinan. Y eso ya es de nivel crítico. Muy bien. Vamos viendo más. El docente y los estudiantes están conversando sobre el cuento. En este contexto, el docente realiza la siguiente pregunta. Durante la tormenta, ¿dónde se refugió la zorra? Fíjate en el texto si la respuesta está A. ¿Qué capacidad de comprensión en textos busca promover principalmente la docente con esta pregunta? Vamos. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A ver. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Muy bien. Vamos viendo. La mejor forma de saber si una pregunta es de nivel literario inferencial, donde se refugió la zorra, no es con esos interrogativos. La mejor forma es regresar al texto, ¿ya? Y dice acá, llegó hasta en un gran árbol, ahí se refugió. Si la respuesta está ahí escrita, pues vamos viendo de qué nivel es. A ver, a ver, a ver, a ver. Por eso es importante que reconozcan las palabras clave. La A, eso se queda. Se queda. Se queda, se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Muy bien. La B, esa se queda. Se va. No, filo, piso. Y la C, esa se queda. Se va. Se va porque si está escrita en el texto, si está escrita en el texto, ahí se queda detrás de un gran árbol, ¿no? La respuesta es la alternativa A. El docente elaboró una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. A continuación se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. Vamos a hablar entonces, hemos visto conflicto cognitivo brevemente, voy a buscar la diapositiva de metacognición, ¿ya? Si no me equivoco, metacognición está cerca a matemática. Entonces voy a buscar la diapositiva de matemática, ¿dónde está metacognición? A ver, uy, se me pasó. Voy hablando de metacognición por mientras. La metacognición es la reflexión de lo aprendido. La metacognición tiene algunos aspectos. Ah, acá está, diapositiva 75 del PDF que dice primario octubre, diapositiva 75, metacognición. Es la reflexión del aprendizaje. Puede darse durante o al final del proceso de enseñanza. Sí, es frecuente que aparezca durante o al final, no hay problema. Vamos observando que tiene cuatro dimensiones. La primera dimensión es el contenido del aprendizaje. ¿Qué aprendiste? Sí, reflexionar sobre qué aprendió es bueno. Dos, la forma del aprendizaje. ¿Cómo aprendiste? También puede aparecer cuando el estudiante dice o cuando el estudiante expresa si un aprendizaje fue fácil o difícil o si te indica las preferencias por algún procedimiento. También tenemos el tres, la utilidad del aprendizaje. La utilidad del aprendizaje. ¿Para qué me servirá lo aprendido? Y cuarto, las dificultades del aprendizaje. ¿Qué dificultades o problemas tuviste al aprender? ¿Y cómo puedes superar esas dificultades? Así que vamos, eso es la metacognición. Ahora sí, siguiente pregunta. El docente elaboró una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. A continuación se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que busca promover principalmente? ¿Principalmente cuál busca? Vamos, ABC, ABC, a ver, ABC. bringen la- infinitely amenazón de las queик gestione. A continuación se presentan algunas preguntas representing la carrera, ¿por qué tienen ese criterio y representando la carrera? Sí, sino que podemos. Mira, nuevamente sabemos si la carrera esa mejor estrategia que utiliza su Louisville, suprimantía le血 A ver, vamos viendo Fíjense las preguntas La A, ¿se se queda? Se queda Se queda Problemas Para solucionarlos Muy bien, ¿ah? La A, ¿la B, esa se queda? Se va Se va, duda, incertidumbre No hay, y la C, recoge sabores previos Se va también No hay sabores previos Vamos viendo que metacognición Es la respuesta más que todo por la primera Parte, ¿tuviste problemas Y cómo los solucionaste? Profesor, pero en su diapositiva En la diapositiva dice, o aparece Dificultades o aparece problemas Y vamos viendo cómo es que supera Estas dificultades o problemas Y si cumple el criterio La respuesta es la A, metacognición A ver, vamos viendo La docente busca que los estudiantes de cuarto grado Deduzcan las características de los personajes De una narración Para ello leo un texto Del cual extraemos el siguiente fragmento ¿Dónde te has metido? Sal, que de todos modos te dé comer Gritaba el cóndor Ahora mismo, ahora mismo, gran señor Respondió el picaflor Yo no me opongo a que me comas Si me has de comer, mi señor Espérame un instante Voy a moler un poco de adquisito para lamer Ya, ya, pronto Llamaba el cóndor Y miraba vigilante la salida del hueco Ay, madrecita Tac, tac, tac Ay, padrecito Tac, tac, tac El picaflor Molía el ají en el interior del hueco Molía afanosamente Y le dijo al cóndor ¿Me puede escapar? Mira que me puede escapar Abre bien los ojos Señor cóndor Ábrelo grande Y mírame bien No dejes de mirar El cóndor abrió los ojos Y así con las pupilas grandes Vigilaba el hueco En ese instante El picaflor la arrojó violentamente Ají molía en los ojos Y vio volando ¿Cuál de las siguientes acciones Es adecuada para ayudar a los estudiantes A deducir las características De los personajes del texto? Deducir características De los personajes del texto Vamos A, B, C A, B, C, D A ver A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D por más que le pregunte y parece que es buena pero no cumple el propósito la mesa se queda vamos a ver vamos a observar pedirles que identifiquen acciones y algunas expresiones de los personajes sobre esta base preguntarles cómo describirían estos personajes describirían estos personajes y del texto porque cumple el propósito deducir las características de los personajes del texto vamos viendo entonces que cumple y vamos observando por si acaso la alternativa la de eso se queda algunos adjetivos tú le das el significado y encima le explicas y no cumple el propósito la respuesta de la alternativa c la alternativa c es la respuesta correcta muy bien vamos observando entonces lo siguiente la docente busca que los estudiantes de cuarto grado deduzcan las características de los personajes de la narración para ello leen un texto del cual estemos el siguiente fragmento donde te has metido sal que de todo modo usted de comer gritaba el cóndor ahora mismo ahora mismo gran señor respondió el picaflor yo no me pongo a que me comas si me has de comer mi señor espérame un instante voy a moler un poco de adicito para lamer ya ya pronto llamaba el cóndor y miraba vigilante la salida del hueco ay madrecita tac 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 ay padrecito tac 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 el picaflor molía el ají en el interior del hueco molía afanosamente y le dijo al cóndor me puedo escapar mira que me puedo escapar abre bien los ojos señor cóndor ábrelo grande y mírame bien no dejes de mirar el cóndor abrió los ojos y así con las pupilas grandes vigilaba el hueco en ese instante el picaflor lo arrojó violentamente ají molía los ojos y huyó volando cuál de las siguientes acciones es adecuada para ayudar a los estudiantes a deducir las características de los personajes del texto es la misma profesor porque esto era del 2015 y le quitaron una alternativa y se convirtió en esta ajá y esta es la alternativa c o sea es el mismo ejercicio solamente que está haciendo la dirección de evaluación docente del ministerio de educación las preguntitas de exámenes anteriores que eran de cuatro alternativas ahora le quitan una y tienen una nueva un nuevo ejercicio la respuesta en alternativa c es una muestra que se repite en los ejercicios maestro después de visitar una reserva natural los estudiantes de quinto grado están interesados en conocer más sobre las situaciones de peligro a las que están expuestas algunas especies de la fauna amazónica en este contexto los estudiantes han seleccionado fuentes de información para leerlas de manera conjunta a continuación se presenta una de estas fuentes hola soy la tortuga taricaya mi nombre científico es codomnemis unifilis vivo en las lagunas y ríos amazónicos del perú colombia ecuador y venezuela si estás cerca de un río selvático puedes verme formando grupos y tomando sol sobre los troncos de los árboles que flotan en el agua pero la mayor parte del día la paso nadando es lo que más me gusta hacer otra forma de ubicarme es que te fijes en donde se posan las mariposas es común que las bellas mariposas de la amazonía se acercan a mi cabeza y delicadamente beban las lágrimas que producen mis ojos en esas lágrimas se encuentran abundantes sales de sodio que las ayudan a alimentarse algunas veces me acerco a la orilla pero solo para poner huevos eso ocurre entre los meses de julio y septiembre cuando baja el nivel de los ríos en una sola noche puedo llegar a poner 30 huevos pasadas unas semanas los cascarones de los huevos se quiebran y de ahí salen muchas taricayas bebés son tan lindas e inquietas así como a mí a las taricayas bebés les encanta el agua por eso lo primero que hacen después de romper el cascarón es correr hacia el agua para darse un chapuzón finalmente quiero decirte algo muy importante según los científicos las taricayas estamos en la categoría vulnerable ojo acá viene lo más importante del texto porque acá dice eso lamentablemente existen probabilidades de pasar a la categoría especie en peligro de extinción para esto, para que esto sea así solo tendríamos que sobrevivir unas pocas taricayas en todo el mundo esto es muy triste, por ello quiero pedirte un favor recuerda que el hogar de las taricayas son los ríos y lagunas amazónicas no los estanques o peceras de las ciudades no somos mascotas ayúdame a que muchas personas lo sepan no permitamos que los animales silvestres sean sacados de sus hogares naturales y vendidos como mascotas la docente busca ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido del texto para ello les ha propuesto algunas preguntas ¿cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes obtengan información explícita? ABC, ABC, a ver ¿qué es eso un tiempo? ¿cuál de las지 en Gracias. Gracias. Cuando lo tienes impreso es mucho más fácil. Mira, el texto es grande. Los textos de primaria y comunicación secundaria son grandísimos. Si quieren que yo centre todo para que puedan leer, las letras se van a hacer chiquitas. Por favor. Yo ya lo realicé y solamente estoy haciendo esto. Tratar de que aparezcan las preguntas y respuestas y una parte del texto. Porque recuerden que los textos son extensos. ¿Ya? Imprímanlo, por favor. Muy bien. Vamos viendo ahora lo siguiente. A ver. La A. ¿Ya se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. ¿Cuál es el lugar? Se queda. 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 Vamos a ver dónde aparece eso. ¿Dónde aparece eso? A ver. Dice acá. Arriba. Acá está. Dice que están interesados en conocer más sobre las situaciones. Acá está. Viven en lagunas y ríos amazónicos del Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Está ahí. Muy bien. O sea, si su respuesta está escrita ahí, vamos viendo la A. Ya está. La B. Se queda. La B. Se queda. ¿Qué me dice? Uy, no. Mutié, ¿no? Para que haya silencio. A ver. La B. ¿Ya se queda? Se va. Se va. Se va. No te dice su propósito. Esa es inferencial. Esa es inferencial. La C. ¿Ya se queda? Se va. 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 Se lo vende como macotas, pero ahí no dice escrito tráfico ilícito de animales. No dice eso. Entonces, la respuesta, porque sí está escrita, es de alternativa A. ¿Ya? Muy bien. La docente nota que a varios estudiantes les resulta difícil interpretar el sentido global del texto. Profesor, ¿qué es el sentido global del texto? Eso no sabemos. ¿Ya? Fácil. Regreso acá. Y te voy a explicar lo siguiente. A ver. Ah, acá está. Cuando dice interpretación en el sentido global, página 13 de la diapositiva, se refiere en otras palabras al tema. Vamos viendo que la interpretación, sí, la interpretación está dentro del nivel inferencial. ¿Ya? Así que, vamos. ¿Cómo sería la acción pedagógica más adecuada para que le ayudes a interpretar el tema de este texto? ABC. ABC. A ver. Es que si mando ahorita el Word, después los maestros en el WhatsApp no encuentran el enlace y dicen, no mando el enlace para conectarse. Porque no saben subir su dedo y ver mensajes anteriores. Por eso el Word lo mandaría después de esta clase. ¿Ya? Por favor. Ya me ha pasado que cuando mando archivos, después dicen, nunca mando el enlace, no me pude conectar, porque no revisa a mí los grupos de WhatsApp. Vamos. Gracias. 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 ¿Dónde se queda? Se va. Se va. Voy a ver por qué se va, profesor. No entiendo por qué se va. Releer cada párrafo con los estudiantes, verificando que comprendan información implícita y explícita. Bueno, está ahí estamos bien, ¿ah? Lo voy a marcar de celestia. Volve a leer el texto en realidad. Así está bien. Uy, mira, les explicas el sentido global. Eso está mal. Y ni siquiera previamente has hecho preguntas para que ellos reflexionen. Nada. Nada. La A se va por la última parte. La A se va por la última parte. A ver, vamos viendo. La B. Eso se queda. 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 No entiendo. ¿Y por qué es importante el último párrafo? ¿Qué? O sea, siempre es importante el último párrafo y la respuesta es no. Pero si tú lees acá, dice, finalmente, y mira, dice, quiero decirte algo muy importante. Eso quiere decir que a partir de acá, en este texto, en esta ocasión, lo último es lo importante. Dice que lean únicamente el último párrafo del texto y que asuma la voz, que se dirige al lector o no es una caritalia, sino una persona. Imagínate una persona habla. No va a decir que está en peligro de extinción la persona. Pedir que explíquense el sentido del texto cambia si es el mismo por qué, para que se dé cuenta de qué trata el texto, de que las caritarias están en peligro de extinción. y vamos con la C. A ver, vamos con la C. La C, ¿ya se queda? No, no, no. No, solamente es un cuestionario. Y tú le vas a ayudar a encontrar la respuesta correcta. Pero lo importante está que interprete el tema, que interprete, no que tú le des todo fácil. ¿Ya? La respuesta es la alternativa B. ¿Ya? Muy bien, vamos viendo. Los estudiantes de cuarto grado han descubierto que en el huerto de la IE hay caracoles. ¿Verdad? Y se lo han comentado a la docente. En este contexto ya les propone investigar acerca de los caracoles para elaborar dípticos que ofrezcan información a la comunidad educativa sobre cómo viven estos moluscos. Como parte de la investigación, los estudiantes realizaron algunas observaciones iniciales en el huerto para plantear hipótesis sobre cómo viven los caracoles. Luego, como parte de la búsqueda de información para sus dípticos, un grupo de estudiantes encontró el siguiente texto y lo compartió con la clase. El caracol de tierra es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee una concha o caparazón en forma de espiral que carga sobre la espalda. Este es duro y protege su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. El caracol tiene cuatro cuernos llamados tentáculos. Los dos largos encima de la cabeza terminan en los ojos. Estos les permiten distinguir cambios de luz, por ejemplo, el día o la noche. Los dos pequeños, debajo de la cabeza, les sirven para tocar, sentir y olfatear. Si se tocan los cuernos del caracol, éste los guarda para protegerlos. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto, puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera con una lija llamada rádula. Esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y emplazan la comida para digerirla correctamente. Con la rádula, el caracol lija los alimentos que come. El caracol se desplaza reptando y contrayendo su cuerpo. No sabe caminar hacia atrás. Al avanzar, deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Los caracoles terrestres son increíblemente lentos. La velocidad depende de la especie, pero por lo general oscila entre los 1,3 y 2 centímetros por segundo. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido del texto. Para ello, les ha propuesto algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que los estudiantes obtengan información explícita? A ver, vamos viendo. A, B, C. A, B, C. Ah, quieren que los entre. A, B, C. A, B, C. A ver... A, B, C. 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 A, B, C Gracias. Gracias. Hay que buscar la información en el texto, ¿no? A ver. Acá también veo otra más. ¿Con qué parte se alimenta? ¿Con qué parte se alimenta? A ver, vamos viendo ahora si les hay idea, resaltando. Vamos observando. A ver, vamos viendo. ¿La A ya se queda? Se va. Se va. Se va. No dice. No aparece. Por eso es diferencial. Se va. Se va. ¿La B ya se queda? Se va. Se va. Tampoco te dicen por qué. Solamente dice, solamente dice, el caracol puede contraer su cuerpo en el interés concha. Como no dice, es diferencial. La C es. Hay un ruido ahí. Te voy a mutear. La C es. La C es. La C es. La C es. Solamente estoy silenciando a quien tiene viento. Ala, ¿por qué somos así? Sí. Muy bien. Maestro, yo silencio cuando hay viento. Porque lamentablemente hay gente que enciende su audio cuando hay viento y afecta la transmisión. Muy bien. La C. ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? Y como esta respuesta está escrita acá, exactito. Deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo. O sobre las hojas. Ahora sí, pues. Las palabras están escritas ahí. Y entonces es de nivel literal. Nivel literal y cumple con el propósito. Información explícita. ¿Ya? La respuesta de alternativa C. Maestra Modelfa, al punto, dígame. Le escucho, maestra. Le levantó la mano para avanzar. Profesor, sí. Una preguntita. Ahí en el párrafo donde dice que la lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplazan la comida para digerirla correctamente. No da a entender de que se alimente el caracol. Da a entender es inferencial, maestra. Da a entender es inferencial. Tiene que estar escrito con las palabras exactas. ¿Y no puede ser que se entienda como que está parafraseado? No da a entender como que si estuviera parafraseado. Maestrita linda, dos veces te vuelvo a repetir. Dar a entender o parafrasear es inferencial. Y queremos ahorita literal. Ya. Listo. Ya. Listo. Muy bien. Recuerden, inferencial es lo que no está escrito. Y tú lo entiendes o tienes que parafrasearlo. Ya. Es inferencial. Muy bien. Ahí vamos viendo. La docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Entonces, los caracoles son capaces de morder cualquier cosa. Seguro pueden hacer un hueco a una puerta. Qué increíble. No sabía que tenían dientes tan fuertes. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo. Por ello, busca ayudarle a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A ver. ¿Quieres ayudarlo a interpretar adecuadamente? Utiliza la retroalimentación. Vamos. Bien utilizada la retroalimentación. ABC. ABC. Vamos. 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 Tiene que ser con una retroalimentación. que sea reflexiva o por descubrimiento. Entonces, vamos viendo en cuál hay mayor participación de los estudiantes. A ver. La A. ¿Ya se queda? ¿Qué me dicen? Queda. 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 A ver. Vamos viendo. Queda. Queda. Vamos a analizarla. Yo la analizo. No te preocupes. Proponerle releer el tercer párrafo. Ajá. El estudiante va a releer. El estudiante va a buscar la información acerca de los caracoles. Y mira. La clásica de la retroalimentación reflexiva. Preguntarle si cree que es posible afirmar que los caracoles puedan agujerear una puerta con sus dientes. ¿Ya? Si es posible esto. De preguntas. No le tienes que explicar ni decir. La B. ¿Ya se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Muy bien. Voy a explicar por qué se va. Voy a explicar por qué se va. Va a señalar en el texto los tipos de alimentos. Eso está bien. Lo va a marcar el celeste. Pero mira la segunda parte. Ya se me logró. Mencionarle que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas. Y que no se puede afirmar que muerden cualquier cosa. Uy. Yo lo estaba diciendo ya. La segunda parte de la B. Lo elimina mencionarle. ¿No maestra? ¿No maestro Juan Miguel? Sí. Maestro Juan Miguel. Mencionarle lo elimina. Ahora te pregunto por la C. Vamos por la C. La C. ¿Eso se queda? Se va. Se va. Se va. Muy bien. Vamos viendo que la C se va. Subrayar las ideas. ¿Quién subraya las ideas? El profesor. Y eso le quita la oportunidad al alumno de que lo haga. Leerle la información. También. ¿Y sabe dónde está la palabra prohibida? Explicarle. Uy. Uy. Al final la maestra le explica. Está mal la C. La respuesta es la alternativa. Uy. No manche yo. La respuesta es la alternativa. Ah. Muy bien. Vamos con la última idea. Al inicio del año escolar. Los docentes y los estudiantes de primer grado están trabajando en el proyecto Cuido Mi Salud. El cual tiene como finalidad promover hábitos de higiene en la comunidad educativa. Como parte de la búsqueda de información sobre el tema, un docente, una docente presenta a sus estudiantes el siguiente afiche. Ahí está el afiche. La docente busca que los estudiantes le buscan información del afiche. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para que la docente logre su propósito? Vamos. A, B, C. A, B, C. A ver. Con esta terminamos. Vamos. 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 A ver. Vamos viendo. 79 respuestas. Uy, yo quería que llegara a 100. ¿Sí podemos llegar a 100? A ver. Vamos. Para hacer la última retroalimentación de hoy día. La A. Eso se queda. Se queda. Se queda. Se va. 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 Se va a estar trabajando con imagen. Queremos información. Ya ves. Eso se queda. 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 Que expliquen para qué creen que fue elaborado. Muy bien. La C. Se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Muy bien. Vamos viendo que se va. decirles que la imagen más grande del afiche presenta gérmenes y mencionarles algunas enfermedades que estos gérmenes pueden producir. Ya le estás diciendo por esa razón se va. La respuesta es la alternativa B con los que terminaron hoy día voy a reprogramar su clase de variables. Es bueno calmarse y tener tino para poder preguntar porque siempre que yo cambio algo doy a beneficio más cosas ¿Ya? Y con los maestros del nuevo turno estamos empezando aquí nos quedamos. Voy a enviar la grabación al nuevo Drive y también voy a enviar lo que hemos resaltado hasta el día de hoy. ¿Ya? Muy bien maestros. Nos vemos, nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau. Bonito.